El Domingo 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 Tu mente te llega de egoísmo, pa' darme a mi martirio, pa' darme a mi martirio Los sueños que tenía se los llevo al aire, como se llevaría la luna cuando el sol sale Las puertas de mi alma se quedan sin llave, como se queda el cielo cuando nubladito sale Te va a arrepentir de lo que ha hecho de mí, mi luna y mi estrella fueron para ti, para ti Te va a arrepentir de lo que ha hecho de mí, mi luna y mi estrella fueron para ti, para ti Te va a arrepentir de lo que ha hecho de mí, mi luna y mi estrella fueron para ti, para ti Te va a arrepentir de lo que ha hecho de mí Virula y mi estrella fueron para ti, para ti Te va a arrepentir de lo que ha hecho de mí En las largas noches Del helado invierno Donde la madera crujida es el viento Suenan los teócos con el fuerte aguacero ¿Quién son esa gente que duerme en el suelo? ¡Tira por las calles! ¡Eh! ¡Tira por las calles! ¡Eh! Sin ningún consuelo No existen ilusiones En sus pensamientos Luchan por la vida Por seguir viviendo Frente a la batalla que les manda el tiempo Son como cometas Son como cometas Pendientes de un hilo Y al compás del aire ¡Eh! 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 Y al compás del aire ¡Eh! ¡Eh! Sigue en su camino Soy fuego para el frío Soy risa para el llanto Soy calma en la marea Y soy flecha en el árbol Y ahora que en mi sueño Se llama la noche De un millón que solo Se quedan los sueños Y ahora que en mi sueño Se llama la noche De un millón que solo Se quedan los sueños Espera en tu mano Para levantarse No le den la paz Pa' seguir adelante Y tu mano amiga Y tu mano amiga Puede ser la llave Soy fuego para el frío Soy risa para el llanto Soy calma en la marea Y soy flecha en la marea Y soy flecha en el árbol Y ahora que en mi sueño 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 Oh, oh Oh, oh, oh Hoy quiero que me cuente Que me diga lo que siente Pero tú dímelo Pero tú dímelo, dímelo Hoy quiero yo tenerte Y en mis brazos para siempre Pero tú dímelo Pero tú dímelo, dímelo Yo tengo el corazón entre las llamas El juego del querer que no se apaga Las flores las cogí a chupar La rosa con mis manos acariciaba Yo no te pido Que me quiera Ni que me va una estrella azul Tan solo quiero Que me quiera Que deje tu imaginación volar Hoy quiero Que me cuente Que me diga lo que siente Pero tú dímelo Pero tú dímelo, dímelo Hoy quiero yo tenerte En mis brazos para siempre Pero tú dímelo Pero tú dímelo, dímelo Sola, sin rumbo, sin timón Como un parquito perdido Por culpita de tu amor Y ahora sin ti que soy yo Y ahora sin ti que soy yo Sola, sin rumbo y sin timón Como un parquito perdido En los mares de tu amor Ahora sin ti que soy yo Ahora sin ti que soy yo Yo no te pido Que me quiera Ni que me va una estrella azul Tan solo quiero Que me quiera Y que deje tu imaginación volar Hoy quiero Que me cuente Que me diga Lo que siente Pero tú dímelo Pero tú dímelo, dímelo Hoy quiero yo tenerte Y en mis brazos para siempre Pero tú dímelo Pero tú dímelo, dímelo Hoy quiero Que me cuente Que me diga Lo que siente Pero tú dímelo Pero tú dímelo, dímelo Mi soledad Yo te espero Cuando tú dímelo, dímelo Cuando tú quieras Nos vemos Sabes bien Que yo te quiero Y no puedo Vivir sin ti No me dejes Tus recuerdos Quiero volver A tener tus besos Tú sientes Lo que yo siento Y sé que Te mueres por mí Ay amor Eres mi luz Y mi alegría Y si no estás en mi vida Yo ya no tengo ilusión Ay amor Eres mi luz Y mi alegría Y si no estás en mi vida Yo ya no tengo ilusión Y si no estás en mi vida Mis amigos Me dicen que te olvides Que no piense más En tus besos Pero yo tengo sentimientos Y no te puedo Y no te puedo olvidar Ay amor Eres mi luz Y mi alegría Y si no estás en mi vida Yo ya no tengo ilusión Ay amor Eres mi luz Y mi alegría Y si no estás en mi vida Yo ya no tengo ilusión 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 Ay amor Ay amor Eres mi luz Y mi alegría Y si no estás en mi vida Yo ya no tengo ilusión Ay amor Eres mi luz Y mi alegría Y si no estás en mi vida Yo ya no tengo ilusión Yo ya no tengo ilusión Y si no estás en mi vida